Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a revisar los comandos que vimos en videos pasados pero ya teniendo bases de datos y tablas activas vamos a hacer un repaso a estos comandos para ver como se organizan los datos en una base de datos SQL Server Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva consulta Como ya sabes, Cibernauta en lo que corresponde a la base de datos prueba que es con la que estamos trabajando es donde hicimos el ejemplo de hijos y padres en los videos pasados y donde creamos las primeras tres tablas de ejemplo Ahora vamos a ver, ok, como es el rendimiento, cual es el rendimiento de esta base de datos prueba que entre sus propiedades tenía lo siguiente vamos a revisarlas bien, aquí en sus propiedades él tenía acá en la parte de archivos que el nombre lógico es decir, el B de prueba tenía un tamaño inicial de 10 megas ok e iba a crecer en un mega de crecimiento sin límite ok eso es lo que corresponde a B de prueba luego creamos un B de otro que fue un archivo que hicimos de ejercicio y tenemos acá el que está enlazado con el B de prueba que es el archivo de transacciones el archivo log que es un tamaño inicial de un mega y bueno y crece en un 10% sin límite, verdad de crecimiento limitado veamos entonces como se ha comportado estos 10 megas que vemos acá como lo vemos como ya sabes una base de datos ok una base de datos se compone de dos archivos se compone de dos archivos de dos tipos de archivos el de datos ok y el archivo de log o transacciones ok entonces vamos a utilizar el comando que vimos en videos pasados el de bcc para ver cual es el espacio que está ocupando el archivo de transacciones entonces colocamos sqlperf y le pasamos como argumento log space muy bien entonces marcamos y ejecutamos aquí tenemos entonces todo lo que corresponde a todas las bases de datos del sistema si nos vamos a donde dice prueba vemos que el tamaño del log verdad es de casi un mega ok mientras que el espacio del log usado es de 53.59% ok aquí tenemos que es de casi un mega aquí tenemos el msdb que es de casi dos megas aquí medio mega y un mega 25 ok aquí un poquito más de medio mega también entonces aquí se puede ver que tenemos en el b de prueba como vimos ahorita como verificamos teníamos un archivo de log de un mega y se está ocupando casi 54% 53.59% ok entonces allí vemos el archivo de log el archivo de transacciones ahora para ver ok para mostrar las estadísticas de esta base de datos prueba entonces utilizamos el use bd guión bajo prueba y luego vamos a utilizar el dbcc ok show file stats como ya sabes podemos utilizar estos dos comandos juntos ahora ejecutamos y ahí lo tenemos ahora sabemos que en b de prueba también tenemos b de otros y tenemos acá el total extents sabemos que un extents equivale a 64k por eso es que lo multiplicamos la vez pasada por 64k vamos a ver el total extents que tenemos en estos momentos es de 160k y el use extents es de 22k veamos entonces cuanto equivale eso 160k por 64k esto es el total vamos a colocarle aquí total dejamos un espacio y luego select multiplicamos el use extend o sea lo que se está usando por 64k y vamos a colocar aquí también su total total dos puntos veamos vamos a ejecutar primero esta instrucción ejecutamos y vemos que el total es en efecto de 10 megas el tamaño total mientras que el espacio que se está usando de esos 10 megas es aproximadamente 1.4 megas ok aproximadamente 1.4 megabytes es lo que se está utilizando bien como ya dijimos de que este archivo de 10 megas crece a medida que le vayamos colocando datos bueno vamos a crearle una tablita de prueba ok vamos a create para ver si nos aumenta las estadísticas nos debería aumentar las estadísticas cierto entonces create table vamos a crearnos una tablita que se va a llamar de prueba ve que estamos en B de prueba vamos a llamarla así T prueba ok entonces abrimos la llavecita vamos a crear un campo un simple campo que podemos llamar comentario le colocamos que es de tipo bar char y le colocamos un tamaño bastante grande un tamaño como de 9500 ok cerramos acá y vamos a crear la tablita prueba vamos a ejecutar aquí tenemos un errorcito ok ok se nos pasó aquí entonces colocar en vez de una llave un paréntesis ok paréntesis ya paréntesis ok entonces marcamos y ejecutamos luego me dice el tamaño 9500 dado la columna comentario es superior al máximo permitido para cualquier tipo de datos o sea el tipo de datos es 8000 el máximo verdad entonces vamos a colocarlo con el tipo de datos máximo que sería 8000 vamos a ejecutar nuevamente y ahora me dice que el comando ha sido completado correctamente entonces vamos a ver aquí en la base de datos prueba en la parte de las tablas y lo que hacemos es actualizar aquí tenemos entonces a t prueba ok dentro de t prueba tengo una columna que se llama comentario cuyo bar char es 8000 que es el tamaño máximo verdad estamos utilizando el tamaño máximo muy bien ahora vamos a insertar datos allí en esa tabla t prueba para ello vamos a utilizar la sentencia insert que ya hemos repasado en videos pasados y le colocamos insert t guión bajo prueba que es el nombre de la tabla y vamos a utilizar el replicate el replicate es que él me va a llenar con tantos caracteres es decir si yo le coloco aquí una x él me va a llenar el campo bar char con 6000 x pues ok esto para esto es que sirve la orden replicate entonces cerramos acá la función replicate y cerramos el comando donde va el value ok entonces aquí tenemos que colocarle lo que nos falta el values ok para terminar el insert ejecutamos y aquí me dice una fila afectada verdad si yo quiero ver un select asterisco from de prueba él me va a mostrar una sola fila verdad pero con bastantes x verdad bastante x este campo es bastante grande comentario bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a darle varias veces de acá a ejecutar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce para que tenga quince no veamos entonces cuantas son las filas que tiene ahora ahora tiene quince filas verdad aquí lo vemos y está llenando un espacio no está llenando un espacio muy bien entonces vamonos acá a las estadísticas estas son las estadísticas iniciales verdad estas son las iniciales vamos a ver ahora como queda en primer lugar el archivo log entonces nos vamos con dbcc sql perf log space le damos ejecutar y vemos que b de prueba ha subido a sesenta y uno por ciento sesenta y dos por ciento del espacio permitido el porcentaje todavía no ha llegado al mega ok si nos vamos al use b de prueba y luego vemos el show file stats vamos a ver ahora que aquí tiene todavía ciento sesenta porque es el total o sea son los diez megas verdad pero el use extent subió a veinticuatro ok entonces vamos a colocar acá una copia luego de crear la tabla vamos a colocar aquí luego de crear la tabla t guión bajo prueba entonces tenemos aquí ciento sesenta nos da diez megas pero veinticuatro por sesenta y cuatro vamos a ver cuánto nos da ok nos da uno punto cinco megas no aumentó mucho ok entonces por eso es que bueno tener la base de datos con un tamaño suficientemente grande claro no creamos muchas filas no creamos muchos datos verdad pero de todas maneras si subió cero coma un mega ok con respecto a el archivo de arriba entonces ya ves cibernauta para que sirven estas órdenes de bcc show file stats y porque lo multiplicamos por sesenta y cuatro no ya vemos porque es el total extents y el use it extents lógicamente esto también puedes verlo en la parte gráfica verdad si te vas acá a informes y te vas a informes estándar te vas a uso de disco vas a ver allí en uso de discos las estadísticas verdad ok aquí tenemos entonces el espacio verdad son 15 megas 14 megas del archivo de datos y un mega de espacio para el archivo de registro de transacciones aquí tenemos que el espacio libre es de 90 megas ok y se está utilizando como ya vimos acá en el aquí arriba en el dbc sql perf ok estos datos tienen que coincidir 61.81% y es lo que vemos acá 61.8% entonces queda no utilizado 38.2% aquí vemos en el que tenemos 10 megas y tenemos 1.5 megas entonces aproximadamente verdad están quedando cerca de unos 90% libres verdad unos 8.5 unos 8.5 megas libres están quedando para el archivo de 14 megas ok el ocupa lo que es el índice lo que son los datos el espacio de datos y la parte de no utilizado que la ves aquí en el gráfico de torta lo ves aquí un poquito contraído no en un espacio bastante mínimo ok pero el no asignado es el 90.2% verdad si queremos ver aquí las estadísticas de B de prueba vemos acá lo que veíamos en las estadísticas acá 10 megas y 1.5 verdad entonces tenemos en B de prueba 10 megas que es el espacio reservado y el espacio utilizado 1.5 megas entonces ya con eso Cibernauta te das una idea de como ha crecido el archivo a medida que vamos realizando los videos y los ejercicios lo puedes ver de por acá en el modo comando y lo puedes ver también con los reportes bien Cibernauta este ha sido nuestro video número 14 según tengo apuntado por acá en las hojas del temario entonces antes de pasar a lo que tiene que ver con la instalación de la base de datos Adventure Works que es donde vamos a realizar la mayoría de los ejercicios con Transact SQL vamos a crearnos unas tablitas previas vamos a hacer unos videos intermedios ok para crearnos unas tablitas practicar con unas tablas en español porque la base de datos Adventure Works está en inglés y aunque esa es la que utilizamos por lo general en los seminarios y en estos cursos de administración de base de datos por ser una base de datos que ya está creada que ya está normalizada ok entonces vamos a crearnos unos ejercicios previos y vamos a ver como utilizar hacerle un repaso a todos estos comandos antes de pasar a ver la base de datos Adventure Works donde vamos a ver quizás muchos campos en inglés y quizás te vaya confundir un poquito pero quiero que tengas una base primero sólida con lo que tiene que ver con los comandos que vamos a ver en el futuro de este curso más adelante en este curso que es el Transact SQL ¿verdad? y queremos entonces que veas primeramente la parte en español y luego vamos a ver la parte que tiene que ver con el Adventure Works que es la parte en inglés un abrazo cibernauta será entonces hasta el próximo video un abrazo Gracias.